Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Pero si le enseñas a agricultura, contribuirá a la seguridad alimentaria y a la protección de los recursos marinos del mundo. Se menciona que la acuacultura o cultivar en el agua es una actividad productiva reciente en nuestro país, ya que su desarrollo inició a partir de la década de los años 50 del siglo pasado. No obstante, existe evidencia arqueológica que estableció al cultivo de peces de agua dulce como una práctica cotidiana durante el esplendor del imperio azteca, la cual se perdió durante la época colonial junto con otras tradiciones y prácticas de producción de alimento, cambiando con ello los hábitos alimentarios de los pueblos indígenas, mismos que perduran hasta nuestros días. Sin embargo, entre los nuevos retos globales, es momento de regresar al consumo regular de proteína de origen acuático, producido de manera sostenible en los diversos sistemas acuícolas, intensivos, extensivos y particularmente los sistemas de traspatio o familiares. Su servidora, Verónica Lango Reynoso, a nombre de la Universidad Autónoma Chapingo, la Secretaría del Medio Ambiente y el Colegio de Postgraduados, le doy la más cordial bienvenida a este décimo simposio del quinto foro internacional de ganadería de traspatio y seguridad alimentaria, titulado Acuicultura Familiar, el cual estará moderado por el doctor Juan Lorenzo Reta Mendiola, profesor investigador del Campus Veracruz del Colegio de Postgraduados, a quien cedo la palabra para que nos guíe durante esta jornada. Muchas gracias. Adelante, doctor Reta, por favor. Muchísimas gracias, doctora Verónica Lango. Muy buenas tardes a todos. Esta mesa de acuacultura de traspatio la estamos iniciando en el simposio de acuacultura de lujo. Tenemos invitados de primer orden de mucha categoría, de mucha experiencia y de mucha práctica en campo, ¿verdad? Tenemos a el doctor Alejandro Flores Nava de FAO, tenemos a la doctora bióloga Soledad Delgadillo Tiburcio y al doctor Alberto Aciaín Hoyos del Colegio de Postgraduados. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro primer ponente, que es el doctor Alejandro Flores Nava, y le damos la más cordial bienvenida. Él es un gran amigo de nosotros y me voy a permitir hablarle de tú, tutearlo un poco si él no tiene problema con esto. Mi estimado Alejandro, pues bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Además, muchas felicidades por esta excelente iniciativa al colegio, a Verónica y a ustedes como organizadores. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Alex. Pues bienvenido. Me voy a permitir continuar con la currícula, la reseña curricular del doctor Alejandro Flores Nava. Y puedo mencionar que el doctor Flores Nava es originario del estado de Veracruz, México. Culminó su licenciatura en ingeniería pesquera en 1982 en el Instituto Tecnológico del Mar de Veracruz y obtuvo los grados de maestría en ciencias en acuacultura y manejo pesquero y su doctorado en acuacultura, ambos en el Instituto de Acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia, Gran Bretaña. Su investigación doctoral se enfocó a la evaluación del potencial para el desarrollo acuícola en cuerpos de agua de origen cárstico de Yucatán, México, desde la perspectiva limnológica, social y económica. Ha dedicado más de 25 años desarrollando investigación en el amplio espectro de tópicos sobre acuacultura que incluyen ingeniería en acuacultura, el diseño de sistemas, ecología de sistemas acuícolas, cultivo de camarón marino, peces nativos de Centroamérica y anuros de importancia comercial. Los resultados de las investigaciones han sido publicados en numerosos artículos arbitrados, capítulos de libros y libros sobre temas afines a la acuacultura. Ha sido profesor de tiempo completo y jefe del Departamento de Recursos del Mar del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, INVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional en Mérida, Yucatán. Asimismo fue director fundador de la Escuela de Recursos Naturales y del Programa de Maestría en Ciencias en Administración de Negocios Acuícolas de la Universidad Marista de Mérida, donde fungió como rector del 2004 a diciembre de 2008. El doctor Flores Nava ha fungido como experto técnico en acuacultura en la cooperación del Gobierno de México hacia un gran número de misiones en América Central, así como consultor del programa PRODESCA, financiado por la Unión Europea, orientado al desarrollo de capacidades de acuacultura y pesquerías en todos los países de América Central. Como consultor de FAO, ha desarrollado un amplio número de revisiones regionales y análisis sobre aspectos claves en temas acuícolas. En América Latina, recientemente ha participado como experto internacional de FAO en la formulación del Plan Nacional para el Desarrollo Acuícola de Uruguay. Fue también director y técnico accionista de una empresa acuícola exportadora con base en el sureste de México durante seis años. Como consultor privado, ha ofrecido asistencia técnica sobre acuacultura en países de América Central, Estados Unidos de América y España. En octubre de 2008, fue designado como oficial de pesca y acuacultura para América Latina y el Caribe, con base en la oficina subregional en Santiago de Chile, actualmente en Panamá. Pues como vemos, tiene una experiencia enorme y vamos a tener el gusto de escucharlo, ¿verdad? Con estas experiencias de la acuacultura de traspasio o la acuacultura para pequeños productores, que es un enfoque también importante de FAO hacia América Latina. Alejandro, bienvenido, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Juancho. Pues bien, sin más preámbulo, yo agradezco la presentación, nuevamente la invitación y reitero la felicitación por esta excelente iniciativa. Bien, pues yo voy a hablarles en esta ocasión de un programa regional que diseñamos e implementamos en la FAO para fortalecer las capacidades de los acuicultores de recursos limitados de la región. Y esto ha sido hecho a través de granjas agroacuícolas demostrativas, aunque no de forma exclusiva. El diseño original, estos sistemas concebía, sin embargo, en el transcurso del desarrollo del proyecto, los propios actores sectoriales definieron también otras variantes de las cuales vamos a comentar en algún momento. Así que, bueno, la agenda de la estructura de la presentación, pues tiene básicamente una introducción para saber quiénes son y por qué un programa de apoyo al desarrollo a lo que nosotros denominamos en la FAO, los AREL, los acuicultores de recursos limitados. Y esta definición tiene que ver con identificar a los sujetos priorizados de atención de la FAO y de los gobiernos. Bueno, la red de acuicultura de las Américas, que fue un proyecto a través de la cooperación del gobierno de Brasil, que permitió el financiamiento de este programa. Y, bueno, como decía, las granjas agroacuícolas demostrativas como un instrumento para el fortalecimiento de estas capacidades. Y, finalmente, algunos logros y las lecciones aprendidas de este programa que creo que es importante compartir. Muchas gracias. Sigue, por favor. Bien, en 2010, uno más. En 2010 hicimos un taller para identificar y para tratar de definir qué entendíamos por el pequeño acuicultor, por el acuicultor rural. Pensábamos y reflexionábamos. Hablo en colectivo, en plural, porque los propios países, las autoridades de acuicultura de los países, tenían dificultad para identificar o para definir escalas, sobre todo cuando se trata de este microacuicultor que tiene serios problemas para su autosostenibilidad. Así es que hicimos este seminario a través del cual se adoptó una definición para FAO muy importante que hoy forma parte de múltiples marcos sectoriales legales en los diferentes países. Y, básicamente, los acuicultores de recursos limitados son aquellos que practican la actividad acuícola sobre una base del autoempleo. Es decir, ese pequeño acuicultor que trabaja con su familia, que no demanda de mano de obra externa, ya sea que esta actividad la realice de forma exclusiva o complementaria de otras actividades económicas que en muchos son de naturaleza agrícola. Pero una característica fundamental es que carecen de uno o varios recursos, sean de orden tecnológico, de capital básico, que impiden su autosostenibilidad económico productiva en el tiempo y que también están limitados para cubrir la canasta básica familiar que corresponde al país donde esto se practica. Entonces, un acuicultor de recursos limitados para la FAO debería ser alguien que está priorizado para la atención, ya sea del gobierno o de la FAO, pero en una etapa transitoria para alcanzar este otro nivel que llamamos acuicultura de la micro y pequeña empresa. Y esta es aquella que es practicada con orientación ya comercial, es decir, más allá de la generación de alimentos para la familia, tiene una orientación meramente comercial, genera empleo remunerado, cuando menos en algunas etapas, y tiene cierto nivel de tecnificación. Por supuesto, está enmarcada en escala en aquella que definen las leyes de cada país para las micro y pequeñas empresas. Algunas características genéricas, por supuesto, que ustedes probablemente estarán inclusive familiarizadas. Hemos encontrado, por ejemplo, microproductores que tienen un estanquito de 50 metros cuadrados. Está en el traspatio de la casa, hasta mil metros cuadrados, densidades muy bajas, tienen un nivel de dominio de la tecnología también muy rudimentario, por lo regular es alimentación natural o con suplementación de ingredientes locales, bajos rendimientos, que no superan 1.5 toneladas por hectárea, casi no usan energía, la venta es comunitaria o autoconsumo en su mayoría y una característica fundamental es la mano de obra familiar. La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿por qué un programa de apoyo al desarrollo de estos apicultores de recursos limitados? Como decíamos, por definición, estos carecen de una serie de capacidades y recursos para ser autosostenibles en el tiempo. Casi siempre los vemos como parte de programas sociales, programas, están incluidos en programas oficiales de subsidio permanente, ya sea de semilla, ya sea con algo de alimento, asistencia técnica esporádica, pero se ven muy limitados para ser autosostenibles. Sin embargo, hay una gran cantidad, ahora vamos a hablar de ellos, pero hay una gran cantidad de familias que dependen, ya sea exclusiva o parcialmente de esta actividad, y su producción de alimentos, producción de pescado, contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria y nutricional y al autoempleo local. Y tiene una participación netamente familiar, en particular mujeres, jóvenes e inclusive personas de la tercera edad participan en estas actividades. Una alta proporción de estos acuicultores son también agricultores familiares que tienen esta actividad acuícola complementaria. Esto brinda la oportunidad para promover esta integración productiva. Muchos de ellos utilizan los mismos nutrientes, por supuesto, los mismos recursos, agua, espacio, energía para actividades complementarias o integradas. Y algo muy importante es que han sido una población, en muchísimos casos, invisible para las políticas públicas sectoriales. En muchos casos estos están dispersos geográficamente, ¿verdad? Entonces esto les lleva a una marginación de las políticas públicas y servicios que les podían llevar a alcanzar el siguiente nivel, que sería el de acuicultor de la micro y pequeña empresa. Nosotros realizamos en 2015 un pequeño diagnóstico en 15 países y con ello identificamos de manera preliminar a más de 100 mil productores. Es decir, más de 100 mil familias que en ambas categorías tienen dependencia tal vez exclusiva o inclusive parcial de esta actividad. Y para que vean ustedes la importancia de esto, es que, por ejemplo, en países como Colombia, más del 85% de la producción nacional depende de este tipo de escala de productores. el 80% en Bolivia, perdón, el 85% en Bolivia, el 80% en Colombia y en países como Paraguay, que es un país mediterráneo, es decir, no tiene acceso a costas, pero ahí el 92% de la producción acuícola nacional proviene de los acuicultores de recursos limitados y de la micro y pequeña empresa. Entonces, tienen una función muy importante también en la economía. Ese mismo año diseñamos, a partir de ese diagnóstico, un programa regional en cinco países. De hecho, fueron seis. Ecuador también está incluido, aun cuando ahí no hubo un seguimiento puntual porque el gobierno solo solicitó algunos recursos y orientación básica y ellos se encargarían de dar seguimiento. Entonces, para nosotros fueron cinco países donde diseñamos y todo un proceso alrededor de la instauración de granjas. El modelo conceptual, el modelo conceptual de este programa está basado en la autogestión. Es decir, veíamos que los problemas de asistencia técnica y sus resultados a lo largo de tres o cuatro décadas se mantienen. Es decir, veíamos encuestas realizadas hace 20 años y los productores referían exactamente lo mismo, falta de asistencia técnica, falta de dominio de la tecnología, etc. Y actualmente se veía exactamente lo mismo. Entonces, algo estaba mal porque el modelo de asistencia técnica con el extensionismo estaba funcionando. Entonces, lo que decidimos es basar este programa en la construcción de capacidades locales a través de un proceso autogestivo. Y allí no solo se daba acompañamiento tecnológico, sino también organizativo para fomentar la asociatividad. En algunos casos hubo necesidad de modificar la infraestructura con cierto capital semilla y sobre todo el acceso a mercados también de forma comunitaria. Que es lo que tratamos de propiciar con esta autosostenibilidad económico-productiva, tener una movilidad social ascendente a través de ya un acceso a mercados y esto dinamizaría las economías locales. Ese era básicamente el modelo que nosotros percibimos. Estas son las etapas prácticas para alcanzar primero lo propuesto en este programa. Primero conformábamos un equipo técnico y aquí quiero decir que había no solo técnicos en acuicultura, sino también alguien con experiencia en sociología, en intervención comunitaria. Determinamos que era fundamental para este proceso. Se seleccionaban previamente algunos sitios piloto con algunos criterios. Por ejemplo, como esto se hacía con productores, que el productor fuera un líder, un líder positivo en la comunidad, que fuera bien visto, que de alguna manera influía en las decisiones, cuando menos técnicas, de los demás. Algo muy importante, obviamente, para hacer posteriormente una evaluación del impacto del proyecto, del programa, en el establecimiento de líneas de base, de orden productivo, económico, es decir, ingreso familiar, organizativo, inclusive de orden ambiental, también la disposición de los desechos orgánicos y demás, el consumo de pescado en la comunidad, es decir, una serie de elementos que constituían las líneas de base. Por supuesto, con toda esta información, había una aproximación a la comunidad y se hacía un acuerdo tanto con la organización, dependiendo de una organización y con la comunidad, para trabajar conjuntamente y posteriormente, si había necesidad, se haría una conversión de la unidad de producción para una granja demostrativa. Aquí, algo fundamental era, vamos a apoyar, vamos a hacer un acompañamiento técnico, vas a desarrollar tus capacidades y la única condición es que esto esté abierto como una escuela de campo para los demás productores. Había, por supuesto, la parte de implementación con el modelo de escuelas de campo que desarrolló la FAO para agricultura, con sus adaptaciones, y bueno, finalmente una evaluación exposta, es decir, posteriormente, qué impacto sobre los elementos de las líneas de base había tenido el programa en cada uno de los sitios. Adelante, por favor. Bien, algunas imágenes que dan cuenta del programa, son varios proyectos, por ejemplo, este es en Antigua y Barbuda, que es una isla muy pequeña en el Caribe y que tiene muy poco acceso a agua para producir, es decir, es agua para consumo humano, pero es agua para producir. Entonces, allí se instauró una granja acuapónica, de hecho, muy intensiva, y allí mismo se hacían días demostrativos y se habilitó un espacio para el entrenamiento para su eventual replicación en otras islas. Es decir, cómo aprovechar al máximo la limitada disponibilidad de agua para la producción de alimentos, en este caso, tilapia, con lechugas, tomates, con una serie de cultivos vegetales hidropónicamente. Entonces, bueno, es un proyecto acuapónico. Esto de abajo corresponde a una planta de procesamiento para un grupo de mujeres, de mujeres acuicultoras en Colombia. Entonces, también aquí se instauró con la condición de que tenía que capacitar a sus pares, a otros grupos, fueran hombres o mujeres de productores de la región. Inclusive, digo, no solo dando el valor añadido allí directamente, sino yendo un poco más allá y se les compró un ahumador también para tratar de introducir esta presentación en los mercados. La que sigue, por favor. Allí también en Colombia, en el norte de Colombia, en Sucre, allí el grupo identificado, que era un grupo de una comunidad muy pobre, había tenido alguna experiencia previa con jaulas flotantes. Entonces, eso decidieron y, bueno, eso hicimos. Quiero comentarles aquí que en una de las visitas de seguimiento, a mí en particular me tenían una sorpresa y decían, este nuevo espacio que tenemos aquí, tienen como dos hectáreas, habían comprado, ya con la producción y la venta de las primeras cosechas si habían sido capaces de comprar dos hectáreas más para la comunidad, tenían una cuenta bancaria de alrededor de ocho mil dólares que les iba a permitir también actuar como un capital semilla o de contrapartida para programas más amplios. Entonces, lo habían estado haciendo bastante bien. Obviamente, todo esto tiene un seguimiento, un acompañamiento técnico y después ellos solos lo han seguido. La parte de abajo, esto es una granja un poquito más sólida, más amplia, más grande en Costa Rica, donde se montó también una planta de procesamiento. Aquí cuando estaba todavía en construcción, no estaban todos los equipos. La que sigue, por favor. La de arriba corresponde a dos sitios ambientalmente, es decir, geográficamente muy distintos. La zona de San Marcos en Guatemala es una zona alta, serrana, con temperaturas templadas a fría, obviamente el agua fría. Allí había cultivo de trucha y se hicieron unos invernaderos con producción de papa, con producción vegetal y también cabras. Es un modelo de integración que les funcionó. Y bueno, allí lo interesante, puedo decir, es que varios grupos, esta es una zona de alta expulsión de migrantes. Sin embargo, los testimonios que recogimos después eran, yo por primera vez puedo quedarme porque genero inclusive una cantidad mayor de ingresos que la que obtengo yéndome y arriesgando mi vida, lo cual fue muy satisfactorio para nosotros. En el lado superior derecho, esto corresponde, hay un Jalapa, también en Guatemala, es una zona del corredor seco, es muy caliente y también con poca disponibilidad de agua y allí hay una granja, o sea, se pusieron varios módulos de granjas integrales, ¿verdad? Aves, tilapias y frutales y hortalizas. Y en la parte de abajo, como ustedes ven, son comunidades pobres, es el caso de Bolivia, familiares, en muchos casos los gobiernos municipales construyendo infraestructura muy básica, esto es para el cultivo de trucha, pero a partir del acompañamiento técnico y una mejor asociatividad, entonces van ascendiendo socialmente, es decir, con un mayor ingreso, a eso me refiero, con una mayor consolidación en el dominio tecnológico, acceso a mercados, que está, pues, cambiándoles la vida definitivamente. La que sigue, por favor. Gracias. Bien, esto es Paraguay, ¿verdad? En Paraguay muchas granjas integrales de este tipo. Por ejemplo, la del cuadro, la de la lámina inferior izquierda, esto corresponde a una comunidad indígena, pero indígena guaraní, y allí producción de cerdos y producción de tilapia. La de arriba también es cerdos, tilapia y fortalizas. Igual, este señor que está allí se llama don Hilarion Gaona, que es nuestro campeón. Es una persona con una sensibilidad social muy importante y además muy, muy inteligente que logró captar, asimilar todo lo que se le dio y lo ha multiplicado con creces, ahorita vamos a hablar de ello, abajo patos. Esto es en una escuela en particular que eso también permitió impulsar procesos también en una escuela secundaria donde tienen internado. La que sigue, por favor. Bien, derivados del programa, digamos, una externalidad positiva, algunas externalidades positivas de estos programas fueron el identificar áreas de intervención más allá que permitían consolidar inercias que se habían generado muy positivas. De hecho, se convirtió en un programa también regional la elaboración de alimentos a partir de ingredientes localmente disponibles. Entonces, hicimos catálogos nacionales de ingredientes alternativos de bajo costo con un perfil nutricional adecuado para la fabricación en granja de alimentos acuícolas. Y les puedo decir, por ejemplo, con mucha satisfacción que en Colombia, en un territorio muy importante con muchos productores, cultivo de cachama principalmente, algo de tilapia, pero principalmente cachama, se ha producido un fenómeno muy interesante. Ellos empezaron, esto que ven ustedes ahí es un secador solar con una serie de elementos localmente disponibles, se secan, después se muelen y bueno, con equipo básico se elabora el alimento en la granja. pues la mayoría de estas granjas ya no compran alimento balanceado comercial. Antes fueron gradualmente quedando, actualmente no compran alimento comercial y hay un productor que empezó a producir excedentes y vende a los demás también. Entonces se ha generado una dinámica económica interesante. Eso que ustedes ven abajo también son con algunos productores hicimos algunas pruebas para evidenciar los beneficios de estos alimentos alternativos. Esta planta de procesamiento móvil que ustedes ven allí, esto lo hicimos en Paraguay, también en Colombia, les permite, esto se mueve con un tractor, tiene absolutamente, está muy bien equipado, entonces llega a un punto estratégico donde convergen productores, hacen su maquila allí y esto se mueve a otro punto estratégico de la geografía, sea local o inclusive en otras áreas del territorio nacional. Esto ha funcionado muy bien, hay en Paraguay y hay en Colombia. Y en acuerdos con, hay un centro muy interesante que es el Centro de Productividad del Tolima que ha acompañado también muchos de estos procesos, estuvimos en acuerdo con ellos y hay marcas colectivas que se han generado a partir de estos programas lo cual pues les permite consolidar su sostenibilidad sobre todo comercial en el tiempo. En la que sigue por favor. Bien, bueno, básicamente para comentarles algunos logros del programa en prácticamente todos los casos, en todos los casos, en todos los sitios hubo un incremento sustantivo del rendimiento. Esto que está aquí de Ecuador que decía de 30 mil bajo 7 mil 200 es porque estaba parada en una granja bastante grande parada y bueno, cuando hicimos el programa el gobierno nos solicitó apoyo para la reactivación ya que había sido reasignado, era una empresa privada y lo pasaron a una empresa comunitaria. Entonces, allí hicimos una intervención básicamente apoyándoles para reactivar pero no dimos seguimiento. Pero bueno, aquí es importante ver que hay un rebote de cero, o sea, lo último que se captó fueron 30 mil, o sea, 30 toneladas por año y bueno, estuvo parado y entonces la reactivación es por eso esa diferencia. En todos los casos, pues aquí el mensaje es hubo un incremento en el rendimiento y la que sigue por favor. También en términos generales las estructuras de costos cambiaron, se volvieron más eficientes en algunos casos, por ejemplo, en la zona de San Marcos en Guatemala que se mantuvo la estructura de costos pero se añadieron otros elementos al sistema productivo, es decir, otros elementos como cabras, como vegetales que ya en suma pues generaban una mayor utilidad, como ustedes ven en todos los casos un incremento sustantivo en los ingresos familiares. Que eso permitió también como decía el ejemplo que yo daba parar la migración en una zona, una comunidad, obviamente esperamos que esto se siga extendiendo, esto tiene ciertos límites también por la capacidad de absorción del mercado pero va bien. La que sigue por favor. Bien, otros logros importantes de orden cualitativo, por un lado esta foto donde ustedes ven estas mujeres trabajando en uno de los estanques corresponde al igual que las dos del lado derecho, de hecho en general todas estas corresponden a los mismos grupos, estos en Colombia, a esto de que un grupo de productores de una organización vaya a apoyar en algunas actividades a otro grupo que pudiera en otros casos considerarse competencia, le llaman mingas. Las mingas es una expresión de la solidaridad y la asociatividad que se fortalece entre los productores y aquí yo quisiera decirles que hay una satisfacción personal porque estos dos grupos son dos grupos se llaman el dorado y el castillo son dos comunidades estaban enfrentadas durante el conflicto armado de Colombia estaban enfrentadas a muerte a muerte o sea no se podía pasar de un lado a otro y no quiero decir que el proyecto lo cambió esto ya venía también la unidad la unión europea entró hizo una labor allí pero creo que ya se nos está acabando el tiempo así es estimado Alex así es bueno entonces me voy muy rápido acceso a mercados la creación de fondos rotatorios manejados por la comunidad lo cual les da también resiliencia económica la que sigue por favor rápidamente creo que ya estamos terminando bueno se empiezan a difundir muchos de los resultados están a disposición la que sigue bueno entonces básicamente este modelo de transmisión horizontal de productor a productor resultó un éxito es decir nosotros dábamos acompañamiento técnico pero una vez que adoptan y además aplican saberes locales los transmiten horizontalmente y ha sido un éxito donde no funcionó es porque escogimos mal al productor definitivamente en dos casos abandonaron los proyectos los dejaron allí simplemente no los necesitaban no era su objetivo esto en todo momento el involucramiento informado y activo de los actores es fundamental para el éxito la intervención resultó pues como vimos incremento de productividad e ingreso familiar y además de fortalecer la asociatividad algo que no quisiera dejar de mencionar es el factor de replicabilidad si bien en Costa Rica solo se benefició un productor no trascendió y probablemente porque está en una zona donde hay finqueros muy ricos en Antigua Barbuda donde es muy difícil replicar ahí mismo por las limitaciones geográficas pero en el caso de Paraguay ese señor que ustedes vieron en la foto que se llama Hilarión Gaona a partir de él 285 productores hoy están generando alimentos se han asociado tienen una planta de procesamiento incursionan en mejores mercados y en fin en Guatemala también a partir de 1 hubo 35 y se siguen extendiendo en fin esto bien la sostenibilidad pues está fincada en las capacidades que se construyeron ahí en la adopción de la tecnología y la evidencia que ellos generaron con su práctica pues creo que con esto yo termino aquí la que sigue parece bueno esto es simplemente para decirles reiterarles lo de lo que les decía de Colombia este dibujo fue de un niño en la primaria si ustedes ven en la parte superior del dibujo ven armas ven una cerca eran las comunidades del Dorado y el Castillo y en la parte de abajo como los ha unido la acuicultura y eso lo dijo un niño lo expresó un niño en una escuela entonces creo que esto refleja también el éxito de este programa muchas muchas gracias muchísimas gracias Alejandro doctor Alejandro Flores Nava de FAO Latinoamérica le damos muchísimas gracias por su excelsa presentación verdad muy muy comprometido se ve la iniciativa del proyecto y pues es un ejemplo verdad de desarrollo de proyectos basado en una línea base de cómo parten las comunidades verdad cómo parten socioeconómicamente y cómo se van desarrollando hasta lograr lo que mencionas de Domilarión Gaona que es realmente un ejemplo que podiéramos en el futuro poder percibirlo estudiarlo más a fondo porque la complejidad pues de 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 los proyectos es inminente no quiero decir que sean difíciles verdad sino que hay inmersas tal cantidad de situaciones económicas sociales este hasta probablemente de tipo de la tipología del productor que si lo vuelven complejo pues bien Alex este te agradecemos muchísimo tu participación quisieras decir algún último comentario no simplemente agradecerles nuevamente la la deferencia de la invitación y reiterarles que en la FAO estamos en la mejor disposición de seguir acompañando los procesos ustedes ustedes en el colpos tienen hacen una labor esencial muy importante no solo en la formación de recursos humanos sino en intervención comunitaria y eso la verdad es muy compatible con lo que con lo que buscamos yo les felicito mucho y bueno me da muchísimo gusto verles bien dejo un abrazo de amigos como desde hace muchos años así es que que sigan muy bien igualmente alejandro y esperamos pronto por podernos saludar y estrechar la mano claro que tengas muy mucho éxito en el futuro en FAO y en latinoamérica gracias por gracias por tu participación que estén muy bien hasta luego hasta luego pues bien amigos continuamos verdad con este foro de acuacultura de traspatio verdad el doctor alejandro flores nava nos ha dejado con muy buen sabor de boca de lo que pasa en latinoamérica es decir que hay un estudio profundo y que hay oportunidades de progreso verdad de bienestar pues bien ahora toca el turno de el doctor alberto así hay noyos y vamos a hacer ahorita una pausa me están dando